Hoy, señor director, por razones de tiempo, enviaremos la oración. Y por razones de tiempo también, vamos inmediatamente, señor director, con las informaciones que nos trae la prensa, el periódico El Listín Diario, trae en su portada, ¿verdad? Bueno, que el presidente Danilo Medina hablará al país. Por fin se va a despejar todo. La angustia que estaba sintiendo este pueblo y la paralización, se dio el lujo de paralizar el país por todo este tiempo, tenemos un año o más, casi dos en eso. La alocución del presidente se producirá desde la Casa de Gobierno, de acuerdo a lo que informó el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, por instrucciones del jefe del gobierno, va a ser una cadena de radio y televisión, hoy, justo cuando termine el programa, a las nueve de la noche. Dice el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, me han encomendado comunicarle al país a través de la prensa que cubre Palacio Nacional, que esta noche el presidente se dirigirá a todo el pueblo dominicano en un mensaje a la Nación a través del Canal 4. El discurso del presidente será transmitido por el Canal 4, que es la emisora estatal, y podrá ser replicado por una cadena de emisoras y de radio. Así es que ahí, si usted quiere, señor director, entre al interior de la información, que están las declaraciones del ministro administrativo de la Presidencia, y escucharemos de su propia voz, y bajo la recomendación que le ha hecho el mismo presidente, pues, esa locución que nos va a sacar de la angustia. Puede venir aquí, señor director, en lo que preparamos esa parte. Y va a sacar al país de la angustia y del retraso. Tanto es así que se han publicado en el día de ayer dos encuestas, y las dos yo las voy a mencionar. Una que la paga Leonel, que es Asisa, obviamente él va a estar en el primer lugar, esa siempre ha trabajado para él, esa señora que dirige esa firma encuestadora, y la otra que paga Luis Abinader, esa es Asisa, la otra que paga Luis Abinader, medios y qué sé yo, cuántas cosas más. Todas esas 35 búsquedas millonarias que aplicó la Junta, porque ahora las encuestadoras, están al servicio de, para generar lo que se llama la capacidad de movilidad e impresión, porque en este país se trabaja de esa manera. La gente trabaja por el dominicano, no vota por gallo perdido, por eso gente como Guillermo Moreno, gente como Jacobo Magluta, gente como... Y la historia de la República Dominicana más reciente, quise mencionar, los asintos peinados, Eduardo Estrella, en su momento, para poner a ustedes algunos ejemplos, no pudieron nunca encender la chispa, ni poder llegar. Vamos a ver lo que dice el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Buenas noches, electores del Estudiario, en este momento vamos a hablar con el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Yo me he encomendado, presidente de la República, comunicarle al país, a través de la prensa que cubre Palacio, que esta noche, a las 9 de la noche, el presidente se dirigirá a todo el pueblo dominicano, en un mensaje a la nación. Esto será a las 9 de la noche, y estará en el canal 4, de la televisión dominicana, y más adelante, en unos minutos, la dirección de comunicación, el DICOM, le dará, le comunicará a todos los medios, de radio y televisión, el enlace que utilizaremos, para que puedan conectarse del satélite, de manera, que haya una amplia red de radio, de televisión y radio, que pueda llevar, con mensaje del presidente, a todos los rincones del país. ¿La hora? 9 de la noche. Ministro, sobre la reforma, ¿qué va a hablar el presidente? Él estaba, usted estaba pendiente, de que le iba a hablar, bueno, pues ya va a hablar el presidente. ¿Es posible que hable, le estén en la reforma? Esperemos, esperemos esta noche. Ministro, ministro, ¿usted cree que esta declaración, o esta locución del presidente, traerá tranquilidad, para la nación dominicana? Esperemos esta noche, que el presidente, se dirija, al país, con un mensaje, como siempre lo ha dicho. ¿Cuál va a ser el canal? ¿Cuál va a ser el canal? Y disculpe. Bueno, vamos a dar el enlace, para que todas las emisoras, canales del país, se puedan conectar. Pero, oficialmente, estará por radio, televisión dominicana, el canal 4. Ministro, el contacto se sonará mañana. Bien, como ya escucharon, al ministro, administrativo. Todo sonrisa, todo alegría. Bueno, vamos a ver, esta noche ya se va a despejar todo. A propósito, cuando, él produce esta declaración, el ministro administrativo, de la Presidenta, José Ramón Peralta, pues, senadores y diputados, anuncia que mañana, van a sesionar, mañana y tarde. Dicen que no está el tema, de la, de la agenda, de reforma a la constitución, ¿no? Pero yo supongo, que si lo introducen, por la cámara alta, si finalmente, el presidente lo hace, de, treinta y un diputados, el, el senador es el presidente, ¿tiene cuánto? Tiene, veintisiete, veintiocho. Sí, como bien dijo, Varguita, senador de provincia, que es para allá, él tiene, ciento tres, diputados, y que para, que pueda, los constituyentes, o sea, la asamblea, nacional, revisora, llegar a la mayoría, de las tres cuartas partes, como lo establece la constitución, necesitaría de ciento cuarenta y ocho, eso es en el supuesto, de que estén todos presentes, ya ha ido bajando, la chercha y la fiebre, de toda esta cuestión, que yo entiendo que, si Leónel tiene vergüenza, tendría que irse del PLD, si el presidente, finalmente lo aprueba, y habla de que si se va a modificar, la constitución, porque si él dice que no, pues Leónel Fernández, ganó el pleito, y, ya hay encuestas que dicen, que él está encima, de todos modos, eso es el primer, eh, panorama, pudiera existir otro panorama, el panorama sería, que, no asistieran todos, entonces, si no asisten todos, y se produce la, la ausencia, ya sea porque, se ha provocado esto, en el interior de, de, de la cámara baja, pues entonces, eh, pudiera obtenerlo, con la mayoría simple, vamos a ver que pasa, eh, la, la última palabra, la tiene el presidente, de la república, y él esta noche, ya a las nueve, como todo el mundo, está esperando, con tanta angustia, recordó mucho a Balaguer, yo siempre decía, que ambos, Leónel y Danilo, pero sobre todo Danilo, su maestro, pues es, Joaquín Balaguer, lo imitan, hasta en el actuar, en la cuestión, dejar hasta última hora, Balaguer juraba, ante la Virgen de Altagracia, ante Dios, que nunca iba, y faltando seis meses, y la ganaban las elecciones siempre, de manera fraudulenta, dicen, las malas lenguas, esperemos que eso se, se resuelva esta noche, y que salgamos de esa angustia, finalmente, seguimos señor director, rápidamente, para tener una idea, de lo demás, que plantea el país, bueno pues,